Mujer Quizá para mañana sea tarde Y cómo es él ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate en paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien ese vestido gris Sonríate Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Y perdóname Si te hago otra pregunta Y cómo es él ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Pregúntale Que me ha robado todo Pregúntale